Música Buenas noches y bienvenidas una vez más a un nuevo programa de Rojo y Negro. Esta noche hablaremos del tercer sector y la importación que tiene actualmente nuestra sociedad. Para hablar de ello, hoy tenemos con nosotras en plató a David Jiménez, trabajador de Cruz Roja y delegado de CGT. Buenas noches David. Buenas noches. También tenemos a María Saber Calvo, trabajadora del servicio de ayuda a domicilio y delegada de CGT. Buenas noches. Hola, buenas noches. Por motivos de seguridad en el plató, como ya sabéis, estaremos por videoconferencia con Gloria Patricia Giraldo, de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza, y también con Natalia Luño, extrabajadora de residencias de la tercera edad. También contaremos con una entrevista a David Rodríguez, del Sindicato de Enseñamiento de Barcelona. Recordad que podéis participar con el hashtag RNTV Tercer Sector. Para presentar el tema, vamos a ver el vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. El tercer sector es aquella parcela de la economía compuesta fundamentalmente por entidades sin ánimo de lucro, que prestan servicios tales como teleasistencia, ayuda a domicilio, recursos residenciales, centros de vía, mediación social, acompañamientos, etc. Las personas trabajadoras, consideradas gastos por las entidades que constituyen eso que se conoce como tercer sector, arrastran años de precariedad, protagonizados por esos pliegos en los que se compite por ver quién contrata a la persona de manera más barata y en peores condiciones. La entidad que precariza más el servicio es la que termina obteniéndolo. El capitalismo ha conseguido que las ONG se gestionen igual que se gestionan bancos. Los segundos cuentan clientes y cuánto dinero tiene cada uno. Las primeras cuentan pobres y cada año hay que atender a más. Y para ello tienen que ser menos trabajando. El 3% de las personas asalariadas forman parte del tercer sector, que representa un 1,45% del PIB. Se estima que los ingresos en 2019 fueron de 16.583 millones de euros. De toda la financiación que reciben estas entidades sin ánimo de lucro, el 41% procede del sector público, el 26% de empresas privadas y el 33% de fondos propios. Además, es un sector muy feminizado, ya que el 70% de las personas que trabajan en él son mujeres. Esto es debido a la fuerte presencia de trabajos de cuidados y servicios sociosanitarios, sectores más precarios y con peores condiciones salariales. A pesar de esta fuerte presencia de las mujeres como asalariadas, comprobamos que los órganos de gobierno principalmente están ocupados por hombres. Las mujeres soportan en su mayoría condiciones laborales precarias. Jornadas parciales, jornadas reducidas, mayores tareas de intervención directa, dificultades para conciliar, contratos de duración determinada. El capitalismo vuelve a hacer malabarismos con la igualdad y aquí, donde las mujeres tienen más presencia numérica, están infrarrepresentadas en los puestos de responsabilidad. Más del 50% de las personas asalariadas de estas ONG trabajan con un contrato a tiempo parcial, muy por encima de la media del Estado español, que es de un 14%. El número de personas no contratadas, es decir, el voluntariado, ha aumentado y el número de organizaciones que no tienen ningún contratado se sitúa en el 37,6%, cuando en 2010 era del 14%. Y aquellas organizaciones con menos de 5 personas contratadas ha ido creciendo del 34,5% en 2008 al 45,7% en la actualidad. Uno de los rasgos característicos de este sector es la contratación de personas con discapacidad, principalmente por los beneficios fiscales que les proporciona dicha contratación. Actualmente, el 29,2% de las ONG cuentan con alguna persona discapacitada en la plantilla. Las personas que carpetan mano y con el chaleco del color que corresponda a la ONG de turno para la que trabajen, tienen como misión captar personas socias bajo la lluvia, el sol, el frío, el calor y siempre exigiéndoles grandes sonrisas. Personas que cobran por objetivos, es decir, si no consiguen personas que aporten, no cobran, pero el trabajo de difusión y publicidad de la entidad lo realizan igualmente. Muchas gracias compañeras. David, ¿qué es el tercer sector? ¿Por qué motivo, algo que debería ser público, que además se financia con dinero público, está en manos privadas? El tercer sector, como bien ha dicho el vídeo, es un conglomerado de entidades privadas, en principio con cierta acción social, pero que sí que se financian en parte por una parte privada, una parte de socios propios y una parte del Estado. El problema que nos encontramos con este tipo de entidades es que al final fluctúan un poco entre ambos terrenos. Por lo tanto, reciben financiación pública y por lo tanto supone una externalización de un servicio, que bien podría dar la administración pública competente, abaratando costes en la mayoría de las veces, porque suelen salir a concurso. Y luego, por otro lado, hay entidades privadas que también están entrando en este sector. Por lo tanto, al final entran también en competencia y por lo tanto se mercantiliza, entrando en competencia también el precio de los salarios, etc. Por lo tanto, la administración pública acaba seleccionando normalmente aquella que le resulte más competente. Y es un poco eso, viene a ser el tercer sector a grandes rasgos. Luego, si queréis, imagino que vamos a ir desgranando cada aspecto. María Sabel, el hecho de que se esté gestionando por el tercer sector la ayuda a domicilio, mire ante empresas privadas, que esto va en detrimento en el servicio que se le presta a las personas. Sí, indudablemente es así, porque al estar siempre subrogados al mejor postor por los pliegos de condiciones, por mucho que se le quiera dar valor a los usuarios que lo tienen, por supuesto que lo tienen, al final no dejan de ser clientes. Y lo que interesa es que tú realices el servicio, da igual las condiciones, pero lo importante es realizar el servicio y que no des ninguna queja. Con lo cual, claro que salen dañados, claro que sí, siempre. David, ¿cuál crees que es el motivo de la presencia de tantas empresas y las asociaciones ligadas a la empresa católica? Bueno, yo creo que hay una parte histórica también, de cómo se ha entendido siempre la ayuda al prójimo, la caridad desde un enfoque, bueno, eran cuestiones del alma, eran cuestiones más de solo inventar a través de un dono, de una calidad. Y yo creo que históricamente también en los países, sobre todo mediterráneos, porque si te vas a países fuera de Europa, es difícil que encuentres intervención tan grande del tercer sector dentro del propio país. Normalmente suelen ser cooperaciones internacionales y demás, que también son discutibles y que también se pueden debatir, pero no tanto dentro del entorno. En Suecia se sorprendían un poco cuando ven que España tiene tantos proyectos de Curroja, que es la entidad en la que yo trabajo, dentro del propio país. Eso sorprende. Entonces también vincula mucho en cómo entendemos los países mediterráneos el cuidado, que se vincula mucho a la familia y por lo tanto no se vincula para nada a un elemento social o de Estado y se deja a manos un poco privadas, a manos más bien privadas, a manos familiares, y claro, las familias muchas veces no son capaces de sustentar todo ese cuidado y cuando no tienes ese cuidado familiar, estás solo. Y históricamente quien solventaba eso era la Iglesia Católica. El problema que nos encontramos con eso y que nos encontramos con trabajadores y trabajadoras que trabajan en la Iglesia Católica es que también implica una visión ideológica o religiosa de la propia intervención y eso a veces genera también ciertas disyuntivas profesionales. ¿Estamos confundiendo en este caso servicios públicos con caridad? Sí. A ver, es que los servicios públicos también tienen su... Bueno, desde CGT y desde el anarquismo veíamos un poco quién lo tiene la Iglesia o lo tiene el Estado y quizá entendemos que debía ser un elemento más colectivo y de la propia sociedad organizada, cosa que es verdad que estamos a mucho tiempo y que desde el planteamiento de los estados de bienestar se plantea un modelo que sí que está ocupado por el Estado y ahora privatizado por otras entidades y que se sustenta sobre la Iglesia, pero que a día de hoy no creo que se sustente solo sobre la Iglesia. Se sustenta principalmente la Iglesia en entidades privadas como las del tercer sector, en entidades privadas con sí, con carácter, con ánimo de lucro y en alguna medida también sobre el Estado. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria para ver nuestro pueblecito de Ruesta. Ahora vamos a conectar con Gloria Patricia Giraldo de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Zaragoza. Buenas noches, Gloria. Buenas noches. Gloria, ¿el hecho de que este sea un sector feminizado contribuye a que tenga unas condiciones laborales más precarias? Efectivamente, el hecho de ser un sector en el que prácticamente todas las personas empleadas somos mujeres, estamos hablando que un 97% somos mujeres empleadas del hogar y un 3% son hombres. Entonces esto da a que o contribuye a las malas condiciones que colaboran y a que a las leyes sigan sin reconocernos todos los derechos. Pero no esto es solo, también influye el que es un sector en el que los trabajos que realizamos, como las tareas domésticas y los cuidados, han sido y son asignados a las mujeres y también la presencia de muchas mujeres migradas, que es un porcentaje muy alto con situación administrativa irregular. Esto da lugar a muchos abusos también. Y otro aspecto que influye es que estos trabajos se hacen dentro de las casas donde no se entra a una inspección y todo queda oculto e invisible. ¿En qué crees que se deberían mejorar estas condiciones? Pues para nosotros visibilizar y poner en valor estos trabajos, reconocerlos y repartir de otra manera, tiene que haber una voluntad política por parte del gobierno e instituciones. Y para reconocerlos todos los derechos, también asumir la parte que les toca en resolver las necesidades de cuidado de todas las personas. ¿Crees que el gobierno está tomando alguna iniciativa para mejorar vuestras condiciones laborales? Pues el gobierno no tiene buenas palabras, pero todo reconoce que estos trabajos son esenciales. Perdón. El gobierno tiene buenas palabras. Todos reconocen que estos trabajos son esenciales. Lo hemos visto que ahora acabamos de pasarlo, de la pandemia, que en el sector del trabajo del hogar hemos sido como esenciales. Pero no hay una mejora en las condiciones y esto lo hemos vuelto a ver y siempre actualmente donde una vez más lo volvemos a estar viendo y siempre estamos quedando en la cola de cualquier sector. Siempre estamos por debajo. O sea, que no hay, no vemos ninguna mejora. Empezando que siempre estamos pidiendo la ratificación del convenio de la OIT, el 189 y el Estado español no nos da ninguna respuesta. Y también una de las situaciones que necesitamos es que la seguridad social reconozca nuestro sector como el sector que se merece de cuidados y que tenga los mismos derechos como cualquier sector de trabajo. Y en cuanto a salud laboral, ¿está reconocida alguna enfermedad por vuestro trabajo? Nada. Siempre nuestro sector, desde todos los puntos de vista, estamos en un sector muy precario. Siempre reconocemos que trabajar en una casa hay muchos accidentes, por ejemplo, de cortes, de caídas y de malas posturas también porque a veces tenemos que hacer mucho peso con los abuelos y todo esto recae en nuestra salud, pero no hay ningún apoyo de tener una atención por esto de los… ¿Qué se me fue? Perdón. No, no tenemos ningún apoyo con la salud. Siempre estamos en caída bajo… No sé, no, perdón, pero me he bloqueado un poco. ¿Estáis organizadas de alguna forma para reivindicar vuestros derechos? Sí, estamos muy organizadas y esto ha dado a que estemos más empoderadas y nos apoyemos mutuamente porque no solo en Zaragoza, sino a nivel nacional vemos que es un problema de todas las trabajadoras del hogar que estamos en riesgo. O sea, como mujeres somos las más vulnerables y por no tener los mismos derechos de cualquier trabajador siempre estamos como en una situación más precaria. ¿Y cuáles han sido vuestras últimas reivindicaciones? Nuestras últimas reivindicaciones es tener el derecho al paro cambiar el régimen especial que tenemos que este no nos permite este derecho tener más apoyo de las entidades gubernamentales y de cualquier institución política también y particular y también de que se termine el trabajo de interna que para nosotros es un trabajo que la mujer está más precaria porque está en una situación casi de esclavitud. Vale, pues muchas gracias Gloria por estar esta noche con nosotros y por contarnos tu experiencia. Gracias a vosotros. Bueno, las compañeras de Rojo y Negro TV han estado en Barcelona han estado entrevistando a David Rodríguez militante del sector social de Sindicat de Enseñamiento de Barcelona. La realidad de nuestro sector es extremadamente precaria y tiene su origen a finales de los 90 a principios del siglo XXI cuando se llevó a cabo un desarrollo de todo el sistema de protección social pero se llevó a cabo paralelamente a una privatización masiva de todos los servicios. El punto de inflexión fue en el año 2008 con la aprobación del Convenio de Asión Social de Cataluña que es el que se aplica mayoritariamente en nuestro sector. Empezamos a reunirnos porque toda la negociación se había llevado a espaldas de todo el sector. No sabíamos exactamente lo que iba a pasar y todas las informaciones que salían indicaban que iba a ser bastante más negativo. Se trataba de unificar el sector de tal manera que todo el mundo se igualara pero a la baja. Como UGT y comisiones actúan como actúan no había manera de conseguir información y empezamos a organizarnos a partir del grupo de personas que estábamos en CGT constituyéndonos así en una especie de alternativa al oficialismo sindical que promovían los negociadores. Y desde el principio además lo que planteamos fue una doble lucha porque por la peculiaridad de nuestro sector pensamos que se tiene que actuar en dos ámbitos el ámbito social y el sindical que va en paralelo. El social es el dignificar los trabajos en los que estamos el servicio que prestamos las condiciones de vida de la gente con la que atendemos y también las condiciones laborales de las personas que estamos allí que va en paralelo. Porque si tú no tienes las condiciones dignas de trabajo lo que no es gracias es una plantilla estábila que pueda trabajar de manera continuada y eficaz con las personas a las que atendemos. A partir de ahí empezamos a organizarnos dentro del sector social de CGT Enseñament y empezamos a contactar con más gente de otros movimientos sociales que se nos fue sumando organizándose en torno a CGT básicamente y a ponernos en contacto con gente de todo el territorio de Cataluña y últimamente también con gente del resto del Estado. Otra de las circunstancias es que nos preocupa sobremanera y que además es una característica bastante particular supongo que de otros territorios pero de Cataluña particularmente es que se ha convertido en un negocio esto un negocio en el cual las condiciones de vida incluso de algunas personas con las que trabajamos porque también trabajamos en residencias en centros de acogida y demás vienen condicionadas por la titularidad de la empresa o de la administración que gestiona el servicio. Una vez incorporado todo el concepto este de sector social como negocio de unas pocas empresas el problema también con el que nos encontramos es que las supuestas entidades sociales que trabajan en nuestro ámbito no son tales en sus patronatos encontramos políticos banqueros empresarios de todo tipo es decir gente que lo que utiliza es esto para lavar su imagen o cosas peores en casos de pura y dura corrupción corrupción porque una vez privatizas algo la administración pública que privatiza la gestión se lava por completo las manos no supervisa hacia dónde va el dinero que ese dinero público llegue realmente a las personas para las cuales está destinado y nos encontramos cosas como empresas que como no pueden tener ánimo de lucro crean empresas paralelas que se alquilan asimismo edificios para realizar las actividades con precios muy por encima del precio de mercado y de esa manera desvían parte del dinero para obtener beneficios claro todo esto si se produce dentro del ámbito público supone una cascada de dimisiones y un escándalo espectacular pero como sucede con empresas privadas da igual que luego detrás haya patronatos con políticos y empresarios y demás que todo el mundo se lava las manos y queda en absoluta impunidad yo creo que está habiendo ahora mismo una polémica sobre cómo se puede llegar a transformar todo esto y me parecería un error fiarlo todo a la digamos a la discusión política es decir sí que entiendo que al final acaba siendo un gestor político el que toma las decisiones pero si la presión la hacemos a través de alianzas políticas o pactos políticos lo que estamos es supeditando nuestra libertad de actuación a los intereses de otros organismos lo hemos estado discutiendo bastante y la verdad es que la acción a nivel sindical creemos que es la que tiene que presionar y hacer de acicate para que todo esto cambie como alternativa ¿qué modelo de protección social proponéis? hombre en primer lugar uno que ponga la economía al servicio de la gente y no al revés lo que tenemos ahora mismo bien claro es que el problema se llama capitalismo es un modelo que actúa a todos los niveles de la estructura social y es el que genera las desigualdades la falta de oportunidades y todo aquello sobre lo que pretendemos actuar o sea estamos un poco ya cansados de actuar sobre las consecuencias y de que no haya manera de romper este círculo por el cual hay gente que lleva generaciones siendo asistida por los sistemas de protección y no hemos conseguido solucionar absolutamente nada claro esto es fácil enunciarlo pero es complicado de llevar a cabo estamos trabajando ahora mismo en modelos sobre lo que más avanzado tenemos es uno de del sistema de protección a la infancia en riesgo aquí en Cataluña y el problema que tenemos después es que no hay manera de hacer llegar a quien tiene los poderes para sacar esto adelante este tipo de modelos porque ya tienen su negocio en realidad montado y son modelos los vigentes que han desarrollado gente que se fija únicamente en la economía o bien que solo se fijan los intereses políticos muchas gracias compañeras por vuestro esfuerzo María Isabel nos ha comentado Gloria antes las enfermedades que padecen en su sector y en vuestro caso tampoco hay enfermedades reconocidas ¿verdad? no, no tenemos ninguna enfermedad reconocida y a ver está muy mal que no esté reconocido pero es normal porque nadie evalúa nuestro puesto de trabajo la protección o sea la ley de prevención de riesgo laboral no entramos en un tema un poco escabroso por el tema de la privacidad de datos de los usuarios que si no puedes entrar en el domicilio para evaluar el puesto que si hay camas muy bajitas y se creen lo que te están diciendo porque hasta que piden una visita y pueden entrar en el domicilio claro porque estamos en un domicilio privado aunque sea en ese momento mi puesto de trabajo es un domicilio privado entonces no tenemos ninguna enfermedad luego entra el tema de que cuando vas a la mutua te intentan dar la vuelta para que no sea un accidente laboral o sea que o ya tienes ya venías con ese dolor de casa o por la edad que ya entramos muchas en una edad un poco tal pues te intentan decir que claro rehúma pues vamos a tener todos y todas esto no te puede entrar por accidente laboral porque claro puedes tener algo en las cervicales o en las lumbares y entonces es muy difícil no podemos olvidarnos de que la mutua es otra empresa que paga nuestra empresa en este caso entonces están a su favor por decirlo de alguna manera o sea tienes que ir con la cabeza debajo del brazo para que en realidad te hagan caso o sea algo muy 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 que salte a la vista que de verdad ya ha sido un accidente laboral porque les dices que ha sido hacer un levantamiento o un cambio postural o varias transferencias y que te has hecho daño y te dicen que no hombre tú no te has dado cuenta pero te has levantado así esta mañana o sea es muy triste es muy triste porque los movimientos que hacemos son siempre los mismos para levantar a una persona son movimientos repetitivos mecánicos y el impacto que recibimos en nuestro cuerpo es brutal porque no quiero dejar pasar por alto el que sepáis que en los domicilios son casas humildes como las de todos y no están accesibles puede haber una bañera super alta o puede haber una cama muy bajita y claro somos grúas humanas y no habría ningún otro método para poder evaluar las enfermedades que podríais desarrollar por ese trabajo pues debería de haberlo hay varias cosas que tienen los sindicatos que se debería de evaluar pero es muy difícil o sea lo que es la ayuda a domicilio es totalmente invisible porque las personas en situación de dependencia son invisibles si ellos son invisibles nosotros lo vamos a seguir siendo siempre pero sí, sí que hay lo que pasa es que bueno pues para las mutuas como te digo siguen siendo empresas que no van a morder la mano del que les da de comer David ¿crees que ayudaría la profesionalización del tercer sector a la mejora de las condiciones laborales y de los servicios que se dan? Bueno, depende el profesionalizarlo no tiene que implicar una mejora porque vemos un montón de sectores profesionalizados que son precarios sí que puede ayudar a visibilizar determinadas áreas de intervención luego también depende el problema que tiene el tercer sector es que es muy amplio y no está coordinado obviamente o sea son pequeños sectores dentro de distintas áreas y tienen realidades muy diferentes entonces ¿ayudaría la profesionalización en sectores relacionados con el cuidado? pues quizá no tanto la profesionalización sino el reconocimiento como una profesión con su marco legal y con sus garantías como bien planteaba la compañera no tanto el profesionalizar por profesionalizar en otros sectores como pueden ser sectores que estén más ligados al voluntariado pues no tiene por qué porque el voluntariado puede ejercer una tarea igual de buena que un profesional quiero decir no es vanagloriar la profesionalización lo que hay que garantizar son los derechos laborales los derechos de las personas que están ejerciendo y las garantías de las personas que lo están haciendo por lo tanto no sé si profesionalizarlo habría que escuchar también las voces de las personas de cada sector y las luchas que están haciendo cada compañero imagino que es uno de los grandes retos que tiene el tercer sector que es amplio y que son muchas luchas y son muchas voces por lo tanto no sería tan categórico en el tema de la profesionalización sino más en los derechos laborales o en los derechos de las personas que lo ejercen María Isabel ¿a quién crees que le puede interesar que se confunda el servicio de ayuda a domicilio con el de empleadas del hogar? Pues al primero que le interesa es a la empresa porque si no fuera así harían algo para que esto cambiara en mi caso yo trabajo para la comunidad de Madrid yo trabajo con personas ya con un grado otorgado de dependencia y también ellos como institución deben de dejar muy claro los pliegos de condiciones para qué estamos cuáles son nuestras funciones porque aunque los usuarios tienen firmado un contrato con las empresas en el que lo ponen muy clarito cuando tú llegas a un servicio y lo que quieren es que les prestes un servicio de limpieza en su totalidad del tiempo o en menos de la totalidad del tiempo que limpias y que te marches porque les están molestando está claro que esa persona no es una persona dependiente no te necesita con lo cual es un fraude con lo cual si yo callo contribuyo a ese fraude y no podemos olvidar ni dejar pasar por alto que a día de hoy están muriendo más de 100 personas en el ámbito español esperando una evaluación para que les den un grado o ya lo tienen pero todavía no se lo han dado entonces el llegar a un domicilio y que te digan que hagas otras funciones que no son las tuyas está claro aunque a quien le favorece ese es el gran cáncer que tiene la ayuda a domicilio el no explicar bien las cosas esto es como cuando pasa algo en el gobierno o pasa algo muy grande la tele te lo está anunciando constantemente para que te enteres ahora como no quieren que te enteres de algo también te lo evitan pues esto es lo mismo por muy claro que esté puesto en el contrato de los usuarios y por muy claro que venga especificado como no haya campañas como no haya información buena y veraz tanto por parte de la institución como por parte de la empresa a menos que al domicilio al que vayamos a atender a ese día sean personas de verdad en situación de dependencia te quieren para que les limpies la casa ¿y qué podéis hacer vosotras en esa situación? pues estamos luchando para que eso no ocurra pero claro sigue ocurriendo necesitamos que nos echen una mano porque yo cuando llego a un domicilio y me piden competencias que no son las mías y yo llamo el equipo de coordinación ¿qué te dice? haz lo que puedas a nadie les interesa a nosotras tampoco que den de baja los servicios porque nos quedaríamos sin trabajo entonces claro haz lo que puedas es limpia y calla y no es que es imposible que se pueda sujetar así David ¿en qué medida la falta de regulación concreta en cada una de las actividades del tercer sector contribuye a tener unas condiciones laborales precarias? bueno yo creo que parte del problema no es tanto la regulación o sea la falta de regulación como la que hay o sea no es algo a veces no es una carencia en ocasiones sí pero en otras muchas ocasiones es algo buscado es decir la legislación permite que determinadas empresas que no cumplan determinados requisitos entren a generar determinados servicios se busca cierta precarización porque sale mucho más económica y más rentable el problema es que muchas de las necesidades que dan servicio estas empresas ni siquiera nacen de un motor real de transformación o de un análisis real de la situación es más una necesidad de cubrir el servicio que la administración de turno desea cubrir porque considera que hay determinadas necesidades o simplemente porque considera que obviamente hay ciertos nichos que tiene que cubrir pero no responden a motores ideológicos o de transformación o de cambio muchas veces simplemente responden a necesidades más bien detectadas o ni siquiera o más bien partidistas incluso por lo tanto conviene intervenir en el sector de niños y niñas pues saco a concurso determinado pliego y por lo tanto las empresas pueden optar y valoro determinados ítems por más que la legislación actual permite ese tipo de acciones obviamente cuanto más cubiertas y volvemos un poco a lo de antes estén las compañeras y compañeros que estamos trabajando en esto y la legislación sea mayor sobre todo también que se puedan dar con mayor facilidad ciertos convenios colectivos o convenios de empresa favorecerá también aquí es algo importante a destacar es la dificultad que tenemos en el sindicato de movilizar el sector social y esto es algo que complejiza mucho el conseguir estas conquistas legales de algún modo la persona que se dedica al sector social por dos motivos principalmente el primero porque considera que ya está haciendo una labor social por lo tanto también cuesta a veces posicionarse fuera de él porque ya entiendo que mi propia labor implica un movimiento y luego también hay una hay una falta de cierta cultura entiendo que esto se extienda a muchos sectores hay falta de cultura de solidaridad entre compañeras y el hecho de que el tercer sector esté muy desgranado hace que muchas veces una trabajadora que a lo mejor esté en el ámbito de educación no sienta suyo el problema de una compañera que está en una situación de asistencia a domicilio o de otra compañera que está en un tema medioambiental o en un tema de educación o de sanidad cuando somos mucho una red muy muy grande que si entendemos que formamos parte del mismo tejido y ganaríamos mucha más fuerza para conseguir ese tipo de luchas yo creo ¿y qué es lo que se tiene en cuenta para favorecer unas empresas sobre otras? bueno pues mucho de la mayor parte de las veces es económica por lo tanto cuanto más pagas a tus trabajadoras o cuanto más trabajadores y trabajadoras tengas más caros sales entonces es verdad que uno de los criterios que se suele tener y la mayor de las veces que los concursos que se ganan son por el tema económico no se tiene en cuenta un criterio de los objetivos o de transformación o de empoderamiento o de la orientación hacia la vulnerabilidad nada de eso son los criterios que la administración pública utiliza para dar a uno u otro sino ahí vemos concursos que los gana empresas como Ferrovial o empresas como Eulen que sabemos que sus condiciones laborales son nefastas y sin embargo son capaces de fíjate incluso te voy a decir que posicionarse incluso delante de entidades como Curroja que no diré que sean las mejores para nada en este sector pero que incluso esta mercantilización del sector del tercer sector está haciendo que esas empresas que en algún momento estuvieron beneficiadas como esas grandes empresas que son Currojas o Caritas se están empezando a ver desplazadas al haber alimentado también un poco ese diablo que es la mercantilización y la monetización de las cosas y se están viendo desplazadas por sectores que simplemente miran la situación económica Claro entonces la calidad de servicio no se tiene en cuenta No la situación la calidad de servicio siempre va a ir a peor porque claro cuando tienes a trabajadores y trabajadoras en condiciones precarias es difícil dar un buen servicio no hay responsabilidad de las trabajadoras y trabajadoras yo la mayoría de trabajadores y trabajadoras que conozco de todas las entidades incluso de aquellas empresas pues ya digo como esas son buenas trabajadoras y trabajadoras el problema es que la situación precaria te hace que obviamente acabes desgastado que no estés bien reumenada que no estés bien protegida tampoco por la legislación que mañana te puedan echar que tu contrato no tengas una seguridad la verdad y cada vez cada vez hay menos gente que se jubila en las empresas donde trabajan el tercer sector y eso sí que se da en todas incluida en la Cudroja Ahora vamos a conectar con Natalia Luño trabajadora de residencias de la tercera edad y delegada de la CGT Buenas noches Natalia Hola Con la pandemia habéis sido vosotras las encargadas de cuidar al sector de la población más vulnerable pero ¿os han cuidado a vosotras en ese momento? Bueno se ha demostrado durante la pandemia que las trabajadoras sociosanitarias somos trabajadoras esenciales pero pero bueno está claro que no nos han cuidado el sistema sociosanitario es un sistema perverso donde existe un maltrato sistemático hacia las trabajadoras bueno ahora mismo el compañero pues relataba bastante bien un poco lo que lo que sucede es un entonces habría que acabar con el maltrato y las violencias que se generan en este sector de forma tajante no se cuida adecuadamente y se hace de forma consciente no se nos cuida de forma consciente ni a nosotras ni a los residentes o sea y además esto es una forma de maltrato de maltrato cubierto que sucede en las residencias el maltrato en sí es un maltrato que se ejerce de forma vertical hacia las trabajadoras con el fin de generar así una violencia horizontal entre nosotras lo que repercute directamente en la calidad de los cuidados y del trabajo realizado convirtiendo a las trabajadoras en personal maltratado pero a su vez tanto la dirección como las trabajadoras somos cómplices del maltrato que existe en las residencias a los usuarios que es lo que se ha estado viendo durante la pandemia que ha salido a la luz que ya se venía viendo pero bueno que se ha visto acentuado esta forma de trabajar genera que en las trabajadoras una sensación de indefensión aprendida que les lleva a comportarnos de una forma parsida respecto a las condiciones laborales es un desgaste físico y psicológico entonces hace que las trabajadoras pensemos que bueno pues que nada se puede hacer para cambiar las condiciones por lo que los abusos se perpetúan y la desmovilización de la que hablaba el compañero pues es bastante 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 patente los daños psicólogos emocionales y físicos de las compañeras ante esta dura situación que hemos vivido se han seguido dando en los centros de trabajo y rozan la explotación laboral como es lo habitual en estos entornos de trabajo o sea no 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 sé el trabajo de las esenciales no se ha visto no se ha visto en que se ha trasladado a que haya una actualización una revisión del convenio laboral con una subida salarial con turnos con mejores turnos que permitan mejor descanso una conciliación real y sobre todo un autocuidado ¿no? de las trabajadoras porque las trabajadoras del tercer sector bueno pues como explicaban las compañeras realmente acaban acabamos esa hosta bueno voy a decir que yo ahora soy ex trabajadora ¿vale? que no lo he dicho luego pues no se suele cumplir la obligación de la ley de 31.95 de prevención de riesgos laborales y y y y entonces pues se dan bastante bastantes problemas en cuanto a falta de ha habido falta de dotación de EPIS no ha habido material suficiente para realizar el trabajo diario pero esto bueno esto es una constante gorúas camas articuladas transfer bueno y entonces esto pues es una es algo que bueno pues genera las enfermedades y tal los ratios los ratios no 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 se cumplen o sea se y esto desgasta desgasta muchísimo entonces habría que tener retroatios adecuados a los grados de dependencia de las personas residentes una y por necesidades reales ¿no? y no que lo hacen un sumatorio y luego una cosa muy importante es que creo que habría que tener hay tendría que haber una tendría que ser de obligado cumplimiento que los centros sociales parlamentarios empezaran a tener actualizados los planes de igualdad que se lleven a cabo como así recoge el Real Decreto Ley 6 barra 2019 del 1 de marzo de medidas urgentes para la cantidad de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y la ocupación ¿y no crees que debería de haber un mayor control sobre el dinero público para residencias de gestión privada? es decir ¿no debería ser mejor que en este caso fueran públicas? sí sí porque bueno en la actualidad el modelo de residencias es un servicio hostelero ¿vale? lo que ocurre a las trabajadas es que forma parte de formamos parte de un sistema obsoleto y clientelar en donde quienes antes se enriquecieron con la burbuja inmobiliaria o sea ferrovial bueno las empresas que hablas de las que ha hablado el compañero quieren ahora mismo hacer lo mismo con el tercer sector de los cuidados que casualmente es el eje central de las reivindicaciones del feminismo por lo que esa esa lucha o sea ese odio ahora mismo ¿no? que hay contra el feminismo puede que tenga que ver mucho con no perder ese poder económico de estas grandes empresas entonces por supuesto sí que habría que tener un mayor control del dinero público de la residencia y al problema de la gestión hay que dar una respuesta desde las administraciones y desde los poderes públicos con un cambio normativo y legislativo basado en la calidad de los cuidados centrado en la dignidad de las personas en los derechos fundamentales en las condiciones laborales dignas con profesionales especializados y con una formación continuada y todo desde una perspectiva además de género y no con un afán mercantilista y claro pues todo esto solamente es posible con un modelo sociosanitario 100% público universal y de calidad con una coordinación eficiente entre el salud y los servicios sociales con el progresivo envejecimiento de la población ¿qué posibilidades existen de que el tercer sector sea de calidad en un futuro? Pues depende mucho de la lucha feminista de que de que unamos fuerzas y consigamos que la hacienda feminista la llevemos nosotras y no la lleven tanto los partidos políticos ¿no? Pero desde luego sí que hay un posible futuro de calidad pero solamente si hay un cambio estructural ¿no? Esto es realizar un cambio social cultural impulsados de las administraciones en lugar que les corresponde a las profesiones de cuidados y desmercantilizando los cuidados entendiendo que el cuidado no puede computar como gasto sino como una inversión ya que la salud entendida no solo como ausencia de enfermedad es un derecho de las personas por lo que no puede estar en manos de esta gente ¿no? de manos privadas entonces este cambio solamente se tiene desde un método de cuidados dignos que es algo que es algo que está ahí que hay que mejorar que hay que dar una perspectiva y entonces que solamente podrá ser considerado digno desde una perspectiva ecosocial lo que significa que debe ser digno ético feminista profesional estar bien remunerada y dejando de ser un sector feminizado y estigmatizado Pues muchísimas gracias Natalia por estar esta noche con nosotros y espero que os vaya bien en vuestras reivindicaciones Vale muchas gracias Adiós Bueno nuestra compañera Bea nos ha preparado el Briconsejo de este mes sobre este tema Hola a todas y bienvenidas al Briconsejo Antes de analizar la situación de aquellas personas empleadas en el denominado tercer sector debemos tener claro a qué nos estamos refiriendo con ello cuando hablamos de tercer sector nos referimos a esa parcela de la economía que está compuesta por entidades sin ánimo de lucro también llamadas de sociedad civil no gubernamentales o de economía social el tercer sector se ocuparía en principio de suplir aquellas necesidades a las que no llegan otras instituciones o administraciones del estado y que son esenciales para el desarrollo de una vida digna debido al actual modelo social en el que nos ha tocado vivir generador de desigualdades e injusticias y a medida que este ámbito se ha ido profesionalizando recayendo esta labor principalmente en las mujeres tenemos a personas imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad soportando las peores condiciones laborales en cuanto a precariedad y temporalidad los mal llamados estados del bienestar como el nuestro especialmente después de la constitución de 1978 se han presentado como solucionadores de estas carencias apostando desde diferentes gobiernos por una serie de acciones encaminadas a conseguir otra redistribución de los recursos con el objetivo de combatir la desigualdad y repartir los beneficios de manera más equitativa entre la población para ello ha sido necesario que el estado intervenga en la economía y a su vez esta intervención se ha realizado mayoritariamente a través de un entramado de organizaciones no gubernamentales empresas cooperativas y entidades vinculadas a la economía social que a su vez reciben financiación estatal para poder funcionar prestando unos determinados servicios por su parte las administraciones prefieren ahorrar costes y terminan externalizándolos está demostrado que esta reducción de costes repercute directamente en los gastos de las plantillas que dichas organizaciones necesitan para hacer su labor quizás la reflexión que deberíamos hacer es ¿por qué el estado prefiere este tipo de colectivos sociales para que lleguen a donde no puede en contra de la apuesta por unos servicios públicos fuertes y de calidad? la respuesta más obvia es porque a través de estos organismos puede controlar mucho mejor a la clase trabajadora está peor organizada con peores condiciones laborales menos derechos y menos conciencia de clase y además si uno de estos colectivos resultase molesto eliminarlo le sería mucho más fácil dejando de sufragarlo con dinero público llegamos a un punto en el que hablamos del tercer sector como garante para mejorar la vida de la gente pero a costa de empobrecer y condenar la de quienes lo sustentan y es que el capitalismo es capaz de cambiar la naturaleza de todo lo que toca el capitalismo ha sido capaz de lograr que muchas ONG terminen siendo gestionadas como lo haría cualquier banco o multinacional que incluso lleguen a comportarse con sus trabajadores a pesar de sus decálogos de valores altruistas y solidarios igual o peor que muchas empresas desde CGT insistimos en la importancia de organizarnos como trabajadores y trabajadoras en nuestros centros de trabajo y en sociedad frente a los disfraces y las estrategias del capital acordaros de darle a like comentar abajo y compartir por todas las redes sociales hasta la próxima muchas gracias Bea David ¿crees que después de esta pandemia hemos aprendido algo y exigiremos mejores servicios públicos para nuestros mayores y dependientes? bueno ahí soy un poco pesimista creo que no habrá quien conseguir que ha aprendido algo pero no creo que como sociedad hayamos aprendido nada quiero decir que estamos en la misma situación prepandemia o incluso peor porque la situación es más compleja la situación laboral encima implica mayores riesgos por lo tanto dudo que hayamos aprendido nada y de hecho a los hechos lo podemos ver o sea quiero decir no ha implicado un cambio real en la situación laboral de las profesionales de enfermería por ejemplo se ha salido aplausos se ha salido el Estado reconoce que son esenciales como antes hablaba también la compañera pero no implica eso una mejora en su situación laboral ni en el reconocimiento económico ni en el estatus ni siquiera social hablamos también por ejemplo de personas que se dedican a cajeros cajeras por ejemplo que sabemos que están en primera línea esto no supone una mejora en las condiciones laborales de esas personas para nada o sea simplemente hay un reconocimiento estético que quizá algún día se reconozca con algún tipo de lazo pero que no implica un reconocimiento real del trabajo de esas personas por lo tanto dudo sí que puede haber una mayor sensibilidad social en que sí en que las personas mayores pueden morirse si no se las cuida o si no tienen unos servicios de legalidad buenos y quizá eso haga que haya una mayor presión pero no no creo que sea una transformación radical y la sensibilidad si no se mantiene en el tiempo se perderá cuando esto cambie y la pandemia se retire seguramente volvemos a la misma situación de inicio sí yo quería completar un poquito eso porque es cierto después de un año estamos en el mismo punto porque en realidad no hemos aprendido gran cosa se ha avanzado mucho con la medicina con las vacunas pero como ser humano estamos en el mismo sitio seguimos confinados por temporadas sí temporadas no declaran todo lo que es el tercer sector esencial pero sin derechos ni siquiera para el ir a ponernos una vacuna nos quieren las empresas dar ese tiempo reconocido como trabajado o sea esencial queda muy bonito puede generar muchos votos para las instituciones para todas las empresas nuestras trabajadoras son esenciales pero no es esa la realidad nosotros que vemos nosotras y nosotros que vemos la realidad no es así somos esenciales sí ya lo sabíamos ya lo sabíamos pero queda muy guay en el título lo pueden poner en luminoso con las letras de colores que quieran pero sin derechos sin duda María Isabel ¿qué esperas que en el futuro se exija un mayor grado de profesionalización para garantizar que se ofrecen los servicios de calidad a los usuarios? pues antes lo ha dicho también no porque estés mejor formado vas a dar vas a hacer mejor el trabajo a ver todas las formaciones son buenas contra más formado estés mucho mejor sobre todo para ti para tu currículum de eso no cabe duda pero eso no quiere decir que vayas a hacer mejor el trabajo hay una cosa muy importante que es el tiempo y es la sabiduría y la experiencia eso es un grado es una frase hecha la experiencia es un grado pues ahí es donde se demuestra indudablemente yo voy a hacer 14 años que llevo trabajando no sé lo mismo ahora que cuando empecé a trabajar por muchas ganas que tuviera es imposible entonces no va reñido no va reñido se puede ampliar la formación siempre siempre en cualquier ámbito pero no es una cosa que precise de más lo que sí que tienen que hacer todas las empresas es una formación continua siempre porque yo por ejemplo en mi trabajo puedo pasarme meses o incluso años sin tocar una grúa mientras que una compañera la toca diariamente pues queremos rotar en esos servicios porque aunque sepa manejar una grúa si yo llego mañana digo madre mía a ver por dónde voy a empezar qué seguridad le voy a transmitir a la persona que tengo que atender entonces una formación continua un reciclaje claro que sí y formarse bueno ya lo decían nuestras abuelas el saber no ocupa lugar claro y como ha dicho David antes mejor unas condiciones laborales óptimas para mejorar el servicio que más profesionalización por supuesto claro que sí mucha más infraestructura nosotras por ejemplo a la persona que desea permanecer en su casa si hay una buena infraestructura una buena información para las personas de nosotras como atención a domicilio si su deseo es quedarse en su casa nosotras acotamos eso cuando ya quieran dar el paso a residencia que no tengan miedo tampoco porque claro todo lo que ha ocurrido en residencia pues jolín ha dejado el listón muy muy bajito pero claro esto ocurre por lo que acaba de decir también la compañera o sea los ratios no están bien hechos las competencias todo eso hay que darle una vuelta tan grande o sea se han visto tantos fallos ahora con la COVID que ha dejado muchísimas cosas en evidencia con lo cual nosotras podemos acotar ese tiempo de dar el paso final a una residencia y si tuviéramos una infraestructura buena pues es que es así debería de ser así David ¿se estáis organizando desde la CGT para conseguir unas mejores condiciones laborales para los trabajadores y las trabajadoras del tercer sector? pues el problema que tiene el tercer sector es que está disperso por toda la CGT entonces está disperso en distintos sindicatos de las propias siglas por lo tanto el problema que nos encontramos es ese ahora sí que se está empezando a hacer un acercamiento porque se está procurando hacer una plataforma que agrupe a todo el tercer sector pero yo sí que creo que es uno de los grandes retos que tiene la CGT que es actualizarse en ese sentido y es entender que la realidad profesional también está cambiando y que el sector el tercer sector precisamente es un sector que sindicalmente ha estado representado en distintos ámbitos por ejemplo nosotros estamos en banca hay otras compañeras que están en educación otras están en sanidad otros en oficios varios por lo tanto sí que sería interesante darle una vuelta a ese tema y entender que son luchas mucho más parecidas porque por todo lo que hemos hablado en la noche se dan circunstancias muy particulares donde ponemos el cuerpo físico donde además también cruza toda la parte del voluntariado como hemos hablado antes de la profesionalización no profesionalización los marcos legales que son a veces difusos y por lo tanto creo que sería interesante que CGT apostase si no por un sindicato del tercer sector sí que por una plataforma fuerte que consiga vincular todos los sentires de las profesionales y del sector y María Isabel dada la alta población envejecida que tenemos ahora y la que está por venir ¿están las instituciones preparadas para dar servicios de calidad? no lo acabamos de hablar ahora cada uno de nuestras preguntas está claro que la COVID lo ha dejado todo en evidencia el modelo ha fallado ya se venía diciendo o sea las residencias por ejemplo ya venían denunciando como se estaba trabajando nosotras desde la atención a domicilio lo mismo necesitamos fíjate lo que te digo el EPI mío es una bata y unos guantes ni siquiera es una mascarilla antes de la pandemia para que me den una mascarilla tengo que hacer bueno una solicitud tremenda ¿por qué necesitas una mascarilla? ¿por qué me la pides? ¿por qué la quieres? ¿por qué? ¿por qué? pues fíjate lo sencillo que es ahora ojalá que quede como algo que te tienen que entregar continuamente una mascarilla por lo que pueda pasar simplemente por un constipado entonces claro se ha quedado muchísimas cosas que no está bien ¿por qué? porque es un modelo que se trabaja de manera low cost van a abaratar todo lo que puedan y claro para sacar más rendimiento eso sale de las espaldas de todos los trabajadores y todas las trabajadoras entonces hay que darle una vuelta hay que darle una vuelta muy grande se viene pidiendo desde antes de que pasara esto ahora con la pandemia que ya por fin ha quedado claro todas las carencias que tenemos en todos los sectores pues que alguien nos escuche ¿qué pasa? que no nos escuchan ¿por qué? porque no les interesa porque todo lo que pedimos vale dinero claro pero es que los pliegos que salen de condiciones vienen a unos precios entre 16 19 euros la hora y cuando tú vas a realizar una hora complementaria el precio que tú tienes de la hora son 9 euros fíjate la diferencia que hay desde lo que vale desde lo que sale el pliego ¿vale? cuando van a licitar ese dinero claro para ellos es muy goloso luego dicen no es que estamos perdiendo dinero que va no creo que nadie pierda lo que pasa es que quizá no ganan lo que quieren ganar pero perder no creo que pierdan nunca de hecho bueno ahí están todas las empresas del ladrillo partiéndose la cara a ver quién se lo queda pues por algo será que ahí se demuestra que es un negocio efectivamente es un negocio y nada tiene que ver con lo que se está realizando o sea al final te das cuenta de que la coordinadora la pobre coordinadora es una teleoperadora que no puede más porque está atendiendo el teléfono mandándote un correo atendiendo al usuario que le está llamando mandando lo que le haciendo lo que le ha mandado la empresa el usuario por mucho que quieran decir que es el usuario es un cliente al final es un cliente que da igual como tú realices el servicio en las condiciones que lo realices y como tú te sientas bien o mal no importa lo importante es hacer caja y eso lo teníamos claro y ahora pues esto hay que decirlo o sea todos los días como las medicinas cada ocho horas hay que soltarlo bueno antes de despedirnos ¿queréis añadir algo más? bueno un poco en la línea yo creo que al final esta rueda lo que hace es precarizar constantemente al final lo que se consigue es competir a la baja a la baja en derechos y a la baja en salarios por lo tanto se acaba cayendo en una rueda compitiendo con empresas que cada vez son más precarías para ganar esos concursos y mejorar la rentabilidad cuando lo que estamos hablando no debería ser algo que sea rentable obviamente cuidar a personas trabajar con personas no es rentable en términos capitalistas no es rentable no debería sacar un beneficio de todo eso y sin embargo buscan tenerlo entonces es imposible por lo tanto se generan dinámicas que son absolutas disolancias y que van a generar la perversión claro debería primar lo que es el derecho humano el atender bien el tener una buena atención el que el trabajador esté contento el que la persona que tú atiendes no tenga ninguna carencia eso es lo que debería primar pero no es eso lo que prima y lo vemos a diario claro veo que has traído un libro rosa muy bonito nos cuentas de qué es sí pues es un proyecto que ha visto la luz hace muy poquitos meses se titula somos las que estábamos esperando es una obra colectiva de 20 historias contadas en primera persona por mujeres de sectores muy precarios uno de ellos es el mío y bueno también hay compañeras de la CGT de servicio de tripulación a bordo hay dos compañeras aquí en el libro que también cuentan su vivencia pues igual en primera persona hay 20 historias como digo nos abrimos nos abrimos en canal y contamos nuestra cómo vivimos el trabajo día a día lo que queremos hacer lo que se debería de hacer que es todo muy importante y bueno Eva que es la editorial La Oveja Roja lo transcribió todo según arrojábamos todas y hizo este maravilloso libro que es bueno pues es una obra colectiva el título le repito somos las que estábamos esperando porque es verdad porque somos las que estábamos esperando pues muchas gracias por venir hoy al programa y bueno ya sabéis a vosotras que nos veis desde casa por estar aquí como siempre recordar que el próximo martes tenemos rojo y negro en lucha y que nosotras nos volveremos a ver el 13 de abril un beso salud y hasta la próxima un beso Gracias por ver el video.